¿Qué pasa si el sistema actual es un sistema justo, incluso eficaz? Yo creo que a finales del 2013 yo me atrevería a decir que la mayoría de la gente no respondería que no, que el capitalismo es un sistema injusto, que es un sistema ineficaz. Unas afirmaciones, unas opiniones que yo no me atrevería a pensar, a creer que si hubieran sido hechas hace diez años, pongamos en el 2003 o en el 2005, pues sinceramente tengo mis dudas de que habría respuesto mucha gente. En esos momentos yo creo que, bueno, pues podemos decir que somos mayoría las personas que pensamos que ese sistema, por distintas razones, tanto el sistema político como económico, pues no funciona y no es justo. Ahora bien, si hacemos una segunda pregunta a esa misma gente y le decimos, bueno, ¿pero usted cree que hay alguna alternativa? ¿Usted cree que es posible construir un sistema que sea más justo, más democrático, más solidario, más sostenible que el actual? Me temo, me temo, me temo que aún la mayoría de la gente diría no. El capitalismo es injusto, es verdad, es ineficaz, no funciona bien, pero es lo que hay y mire usted lo que ocurrió en la Unión Soviética, mire usted, no es posible, no es posible, no hay alternativas al capitalismo. Bueno, pues la idea de adiós capitalismo, pues, digamos, el libro pretende ser una pequeña, modesta y una más, una contribución más, pues a decir que sí que es posible, que claro que hay alternativas al sistema económico y político capitalista. Posiblemente, lo que ciertamente no hay es una sociedad, pero alternativas en el sentido de construir una sociedad mejor que la existente, yo creo que sí que podemos decir que tenemos estas alternativas. Y bueno, el libro Adiós capitalismo lo que pretende precisamente, pues, es explicar una de estas posibles alternativas de construcción de un sistema poscapitalista al distinto y mejor al actual. Con esta imagen de la presentación que utilizaré para explicar por encima, pues, cuáles son los planteamientos, los principales planteamientos, pues, del libro y de la propuesta concreta de sistema que le denominé, le llamé ecodemocracia cooperativa, este sistema poscapitalista, que luego comentaré a grandes trazos. Bueno, pues, he puesto esta imagen tan típica del túnel, ¿no? El túnel, digamos, si vemos luz o no vemos luz al final del túnel, ¿no? Y nos imaginamos que el túnel, pues, es el que estamos atravesando, ¿no? Y la luz, pues, esa incógnita de saber si detrás de esta luz, pues, hay un horizonte mejor o es simplemente, como dice el chiste, pues, un camión, un trailer que viene hacia nosotros, ¿no? Y está a punto de investirnos y acabarnos de dejar, digamos, de dejar bien muertos, ¿no? Por tanto, estamos en una situación en que yo creo que la mayoría de la sociedad, pues, cada vez es más pesimista, cada vez tenemos más claro que nada volverá a ser como antes y que tal vez, tal vez aún sea peor lo que está por venir. Y una situación que empezó siendo una crisis puramente financiera, pero que poco a poco vamos descubriendo las distintas aristas, las distintas dimensiones de una crisis que yo me atrevería a llamar una crisis global, una crisis de existencia, de civilización, que aúna y vertebra, pues, una crisis ecológica, una crisis de los cuidados, una crisis política, una crisis social, una crisis económica y financiera, etcétera, etcétera. Una crisis que está siendo utilizada como arma por parte de las élites, de la oligarquía financiera, básicamente, del capitalismo, pero en su versión más financiera, sobre todo, pues, para conseguir, pues, más privilegios, para conseguir, pues, más riquezas a costa de la mayoría. Hay una frase muy sincera de uno de los principales millonarios, ¿no?, de las personas más ricas del mundo, ¿no?, que dijo, creo, hace unos diez años, que es Warren Buffett. Warren Buffett dijo, claro que hay lucha de clases, no lo negamos, claro que hay lucha de clases. La empezamos nosotros, dijo él, los ricos, la empezamos nosotros, los ricos, y lo que pasa es que la vamos ganando. Bueno, pues, evidentemente, en ese ataque, en ese alarde de sinceridad, pues, Warren Buffett, pues, dijo la realidad, es decir, la crisis se ha convertido también en un arma que utilizan las élites, la oligarquía financiera, pues, para, ahora, aumentar sus cuotas de riqueza, su explotación, su dominación. Por tanto, alternativas para que, al final de este túnel, pues, haya una sociedad mejor de la que existe, para que eso sea posible necesitamos imaginar, necesitamos imaginar no una sociedad utópica, sino una sociedad mejor, armada con los mimbres que ya disponemos en esos momentos, es decir, con miles de experiencias en el campo económico, en el campo político, en el campo cultural, que, de algún modo, pues, ya apuntan a cómo podría funcionar una nueva sociedad. Utilizando un diálogo del cuento de Alicia, del País de las Maravillas, entre el gato y Alicia, pues, Alicia pregunta, ¿podría decirme, por favor, qué camino debo seguir? Preguntó Alicia, y el gato le contesta, pues, eso depende en gran parte del sitio a donde quieras ir. Parece una respuesta banal, trivial, pero a veces la olvidamos. Es decir, si no sabemos a dónde queremos ir, si no sabemos qué tipo de sociedad queremos realizar, será un milagro que la consigamos, que la construyamos. Por tanto, tener una cierta visión utópica, en el buen sentido de la palabra, en este caso, de qué tipo de economía, de qué tipo de política necesitamos y proponemos, pues, puede ser un modo de activar las energías latentes que están en nuestra sociedad de cambio y de transformación. Y eso que la izquierda, como nos recordaba Miquel, pues, digamos, no ha abundado, la izquierda tradicionalmente, salvo excepciones, pero no ha sido demasiado pródiga en descripciones de cómo sería esa sociedad que en sus tiempos, desde el marxismo clásico, se llamaba socialista, comunista, etcétera, eso que la izquierda no ha hecho, sí que lo ha hecho la derecha. Y a mí me gustaría ahora citar una frase que dice, textualmente dice, nuestra función fundamental es desarrollar alternativas a las políticas actuales, mantenerlas vivas y al alcance hasta que lo políticamente posible sea políticamente viable. La repito. Dice, nuestra función fundamental es desarrollar alternativas a las políticas actuales, mantenerlas vivas y al alcance hasta que lo políticamente imposible sea políticamente viable. Eso no lo dijo ningún político ni intelectual ni luchador de izquierda. Lo dijo uno de los principales economistas e impulsores del neoliberalismo, que es Milton Friedman, en el año 62, en su libro Capitalismo, Libertad, cuando el neoliberalismo aún se estaba incubando, cuando la política económica de los países capitalistas del norte, el centro del sistema, era una política keynesiana y los neoliberales eran minoría. Ellos tenían muy claros que tenían que construir las alternativas, como dice él, incubar las alternativas, mantenerlas vivas y al alcance hasta que lo que ahora era, en lo que entonces era políticamente imposible, de viniera políticamente viable y a fuerza que lo fue. Desde Pinochet, Milton Friedman fue asesor de la política económica de Pinochet, pues a la señora Thatcher, a Reagan, etcétera. Por tanto, es muy importante, en mi modo de entender, pues ir prefigurando qué tipo de sociedad queremos. Este fue el intento que hice en el libro Dios Capitalismo. Y cabe decir que para realizar una propuesta concreta, yo mismo me marqué una serie de requisitos previos. Me dije, Jordi, está muy bien, tú puedes escribir, puedes hacer una carta a los reyes y decir cómo te gustaría que fuera la sociedad, pero eso es un ejercicio inútil, no sirve de nada, a mi modo de entender. Tienes que hacer una propuesta, pues que cumpla una serie de requisitos que la hagan simplemente plausible, yo no digo ni probable, pero simplemente plausible. Y me marqué cinco o seis requisitos, eso os voy a explicar en un momento. El primer requisito de la propuesta que me marqué es que fuera una propuesta situada. ¿Situada en qué sentido? Pues bueno, pues la estaba escribiendo entre el 2011 y el 2012, pues bueno, la estaba escribiendo en una época, en un momento concreto, y por tanto, tenía que ser una propuesta situada en un tiempo relativamente cercano, no una propuesta de decir, bueno, algún día pasará. No. Y entonces, situé la propuesta, es decir, ¿qué es esperable en un sentido máximo, dada mi análisis de la correlación de fuerzas, dentro de 20 o 30 años? ¿Qué es esperable, qué sería concebible de conseguir hacia el 2030, hacia el 2040? ¿Y por qué me puse estas fechas? Bueno, pues porque de algún modo, pues desde las ciencias sociales, desde la ecología, desde la demografía, pues se coincide que estamos entrando en un periodo, pues sumamente crítico para la humanidad. Y por tanto, pues bueno, hemos atravesado ya el peak oil, es decir, el momento en que, digamos, ya hemos superado la máxima producción de petróleo. Ya no se habla de peak oil, sino que se habla de peak oil, en el sentido que vamos agotando todas las materias primas que, digamos, que son el sustento, la base de la civilización, tal como la concebimos. Cada año somos 77 millones de personas más, tenemos el 45% de la superficie terrestre urbanizada o cultivable. Es decir, estamos en un momento de la historia en que o cambiamos radicalmente de rumbo en un plazo relativamente corto, en un sentido de especie, 20 o 30 años, o será muy difícil realmente de mantener una humanidad con los rasgos de civilización, tal como la conocemos en esos momentos. Por tanto, debía ser una propuesta que tuviera avisos, fuera factible de ser realizada en 20 o 30 años. En segundo lugar, ver el cambio social, concebir la transformación social, evidentemente no como un episodio, sino como un proceso, un proceso que tiene sus momentos más gradualistas, que tiene sus momentos también de ruptura, y un proceso que no tiene principio ni fin, que posiblemente es un proceso que ha empezado y que empezó hace mucho tiempo, o que va empezando continuamente y se va frustrando mientras no se consiga una nueva sociedad, y que, naturalmente, la historia, no hay fin de la historia, ni para los neoliberales, ni para las personas que creemos en la transformación social. Por tanto, un proceso que es abierto, que las sociedades seguirían siendo igualmente conflictivas, ni que fueran poscapitalistas, un proceso que tendría diferentes variedades de sociedades poscapitalistas, no una necesariamente. Por tanto, a mí me gusta describir la propuesta de ecodemocracia cooperativa como la primera estación, la primera estación de una línea de tren una vez atravesado un país. Cuando atraviesas un país, pues, digamos, la primera estación te recuerda aún probablemente el país que has dejado, pero ya estás, ya estás en un nuevo país. A partir de aquí, puedes tener diferentes vías para ir profundizando en el nuevo territorio, en el nuevo paisaje. Otro modo de representarlo es en este dibujo que tenéis aquí, es decir, como una montaña con dos vertientes, con dos laderas, pues, una vez cambias de ladera y vas a las energías renovables, a una sociedad más sostenible, pues, a partir de aquí hay diferentes vías y el proceso de cambio, lógicamente, continúa en la historia también. En tercer lugar, otro requisito, yo diría que obvio, es decir, debe ser una propuesta que interese a la mayoría social. Yo no seré, digamos, tan ingenuo o tan optimista de pensar que es posible hacer una propuesta para el 99% de la población, ya me gustaría, pero creo que, digamos, las clases dominantes, los que se benefician de este sistema, pues, por desgracia, son más de un 1%. Por tanto, yo no digo que sea una propuesta que goce de unanimidades, pero que sí que sea una propuesta que sea asumida voluntariamente por la mayoría, por una mayoría amplia de esta sociedad. Y, entre otras cosas, porque esta sociedad, no… Otro requisito que me marqué, que va vinculado con que sea mayoritaria, es que no podemos imaginarnos como algunas veces, desde posiciones, yo diría quiméricas, se imaginó una sociedad perfecta que necesita, que requiere de un tipo humano, de unas personas, de unos hombres y de unas mujeres, que, por decirlo rápido, pues, parece que sean unos santos, unos sabios y unos revolucionarios. Es decir, tenemos que imaginarnos una sociedad para dentro de 20 o 30 años, que sea mejor que la actual, pero como personas, digamos, de carne y huesos, básicamente como nosotros y nosotras, como la mayoría social, un poco más conscientes, evidentemente, un poco más implicados, un poco más participativos, pero, repito, sin ser santos, sin ser revolucionarios, sin ser sabios, porque suponiendo que existan estos tipos humanos, suponiendo que existan, son ultraminoritarios y, por tanto, cualquier proyecto que se ha pensado para ellos, por desgracia, que varía siendo un proyecto inviable o totalitario. Por tanto, una propuesta que aglutine a amplias mayorías. En cuarto lugar, una propuesta que sea, que sirva de guía, que pueda ayudar a las movilizaciones sociales, a los movimientos sociales en curso, a las luchas actuales, en el sentido que pueda ser un faro que ayude a encarrilar, a marcar objetivos a las movilizaciones sociales en curso. En quinto lugar, y muy importante, una propuesta que esté basada en las experiencias. Es decir, eso no quiere ser una propuesta de laboratorio, es decir, la práctica precede a la teoría y, por tanto, yo lo que buenamente he intentado hacer es recomponer cómo podría ser el mundo, un mundo poscapitalista, dentro de 20 o 30 años, a partir de los mejores fragmentos que, a mi modo de ver, existen ya ahora, de experiencias alternativas de otro mundo posible, pero que ya son posibles en esos momentos. Por tanto, un poco partiendo de la convicción de que si en el 2013 no hemos sido capaces ya o no hemos sido capaces todavía de encontrar formas de funcionar en la economía y en la política que sean más justas, más democráticas y más sostenibles, es imposible imaginarlos que en 20 o 30 años tenemos tiempo de descubrirlas colectivamente y de ensayarlas. Por tanto, se trata de partir, a mi modo de entender, de las mejores experiencias que ya existen y, en todo caso, pulirlas, potenciarlas, articularlas. Y, en quinto lugar, como no podría ser de otro modo, pues una propuesta abierta, en el sentido que es simplemente una propuesta, hay muchas más, afortunadamente, de sociedades, digamos, poscapitalistas, han ido apareciendo en estos últimos años y todas ellas, a mi modo de entender, apuntan a partes muy interesantes. Por tanto, una propuesta que debe entrar en diálogo con las otras existentes y, sobre todo, con la misma realidad, que debe ser pulida y transformada por esa misma realidad. Y, insisto, con la idea de que se trata simplemente de intentar imaginarse una sociedad mejor, a 20 o 30 años vista, que sea posible de conseguir, pero sabiendo también que es difícil de conseguir, es decir, que existe la posibilidad, que existe la posibilidad de un cambio, que a mi modo de entender es necesario, es imprescindible, pero que este cambio, bueno, la partida hay que jugarla, pero que realmente las circunstancias son difíciles de ganar. ¿Y cómo, qué nombre le puse a esta cosa, a esta propuesta de sociedad poscapitalista? Pues, bueno, después de barrontar, pues, al final elegí este nombre, elegí el nombre de ecodemocracia cooperativa. ¿Y por qué lo elegí? Pues, en primer lugar, casi por exclusión, es decir, por intentar no poner un nombre, unismo, si queréis, unismo, pues, que nos recordara otras experiencias, pues, con connotaciones parcialmente, al menos, negativas, y, por tanto, intentar buscar palabras no tan pervertidas, no tan prostituidas como muchos ismos de los que podemos estar pensando. Y, al final, pues, bueno, cogí este sustantivo compuesto de eco y democracia, y lo objetivo y de cooperativa, y voy a tratar de justificar en un momento por qué, porque esta combinación de esos tres elementos, del eco, pues, bueno, pues, como explico aquí, porque cualquier, digamos, cualquier sociedad, pues, debe vivir, debemos vivir dentro de los límites de la biosfera para ser sostenibles, porque la economía es un subsistema de la biosfera, porque la especie humana no estamos fuera de la naturaleza, no somos una burbuja, sino que dependemos de ella, y, por tanto, todo modelo social, todo modelo económico debe ser ecológico, debe ser sostenible para que sea viable. Y, por tanto, el modelo capitalista actual es un modelo que no es universalizable, es un modelo que exporta el daño en el espacio, hacia la periferia del planeta, y en el tiempo, a las generaciones futuras, pues, frente a este modelo, pues, hay que construir un modelo que sea, digamos, ecológico, y que, por tanto, aprendamos a vivir dentro de los límites que nos marcan los recursos y el propio planeta. En segundo lugar, la palabra democracia, y me diréis, bueno, pues, no has querido utilizar, Jordi, otros sismos que estaban de acuerdo, estaban gastados, y utilizas el término democracia, que también, pues, lo que nos hacen tragar bajo el nombre democracia, que no lo es, ¿no?, le llaman democracia y no lo es. Bueno, pues, aquí es verdad, pero, bueno, recorrí, me amparé en la raíz clásica griega del término, democracia, demos, pueblo, kratos, fuerza, fuerza del pueblo, poder del pueblo, pues, bueno, en ese sentido originario de gobierno del pueblo, pues, me pensaba que valía la pena aún luchar por no perder, por no dejar abandonada definitivamente la palabra democracia, ¿eh?, por tanto, democracia como gobierno del pueblo, tanto en la esfera pública estatal como en la no estatal, tanto en la política como en la economía, como en los otros ámbitos de la sociedad, en los medios de comunicación, los hogares, las asociaciones, y un adjetivo, el adjetivo cooperativa. Y el adjetivo cooperativa con dos intenciones. La primera, pues, decir, hombre, pues, que cualquier sociedad humana, pues, reconozcámoslo, debe estar basada en la cooperación, aunque nos continuamente, pues, digamos, los ideólogos del sistema nos vendan que somos sociedades y humanos, pues, básicamente competitivos, pues, eso es radicalmente mentira. Si todo el mundo fuera egoísta, la sociedad ya habría colapsado. Por tanto, no existe vida posible sin el vínculo con los demás. Somos seres humanos cooperativos, vulnerables, y, por tanto, cooperamos los unos con los otros. La cooperación debe ser un valor central de esta futura sociedad. Esa sería una explicación de por qué utilicé el término cooperativo, pero hay otra más, y es que en la propuesta económica del sistema económico de la ecodemocracia cooperativa, pues, considero al cooperativismo en sus mejores prácticas como el núcleo de este sistema económico que luego a grandes trazos os explicaré. Bueno, en el libro yo, de hecho, desarrollo solo dos vertientes, dos ámbitos de esta propuesta de nueva sociedad, el ámbito político y el ámbito económico. En el ámbito político, pues, caracterizo a la ecodemocracia cooperativa como una democracia participativa e inclusiva. Luego intentaré explicar un poco qué quiero decir con esas palabras. Y, en otro capítulo, lo dedico a la propuesta de sistema económico y lo adjetivo a esta economía como una economía democrática, social y solidaria. Democracia participativa e inclusiva en el sentido de regeneración democrática, de entender la democracia como el arte, por decirlo de algún modo, de no ser gobernados, por el arte de que las decisiones que nos afectan a nosotros mismos, pues, tomemos parte en esas decisiones, la medida que afectan a nuestras vidas, y tener como mínimo el derecho a participar en todas las decisiones que sean importantes que nos afecten, y una economía democrática, social y solidaria que se contrepone a una economía actual que podríamos adjetivarla como depredadora, violenta, incluso, y sin conciencia. Y ahora os voy a explicar muy rápidamente nueve de estos ámbitos políticos y económicos que, podríamos decir, constituyen el armazón más importante de la propuesta de ecodemocracia cooperativa que planteo en el libro, y un décimo punto que sería correspondiente a otro capítulo, que es la estrategia o una propuesta estratégica de cómo llegar, cómo intentar llegar, pues, a esta ecodemocracia cooperativa. Bueno, el primer ámbito es la redistribución de la riqueza, y aquí el libro, pues, hace una serie de propuestas de redistribución de la riqueza, yo cito un par de ellas, que me parecen, pues, las más importantes. Por una parte, pues, la ecodemocracia cooperativa debe ser un sistema económico, pues, que garantice a todo el mundo un ingreso básico que le permita subsistir, llamémosle renta básica, llamémosle ingreso básico garantizado, universal. Por tanto, debe existir una renta básica, pero también debe existir una renta máxima. A mi modo de entender. Una renta máxima y renta entendida no solo en el sentido de sueldo, porque, de hecho, la gente más rica, pues, evidentemente no tiene sueldo. Por tanto, estamos hablando de riqueza en el sentido de agrupar renta más activos, es decir, más propiedades, más acciones y valores, etcétera. Pues, yo planteo que una sociedad, para que sea democrática y sea justa, pues, debe haber un mínimo garantizado para todos y todas, y debe haber un máximo a partir del cual nadie pueda ser más rico. Platón planteaba que el nivel de desigualdad posible en su república ideal, pues, era de cinco a uno, es decir, que la persona más rica de la república de Platón, pues, podía tener hasta cinco, ser cinco veces más rica que la persona más pobre. Uno de los, de las personas más ricas del mundo a principios del siglo XX, en el 1900, que era Morgan, que fue el fundador de General Electric, pues, él consideraba, él hizo su propia, su propia, su propia escala, ¿no? Decía, no, el más rico podía ser veinte veces, veinte veces más rico que la persona más pobre del planeta. Bueno, yo creo que Morgan debía ser un, no lo sabía, pero debía ser un comunista, ¿no? Porque en estos momentos, pues, podemos decir que, digamos, hay un 2% de la población, según parece que acumula el 40% de la riqueza mundial. Por tanto, no es que estemos de uno a veinte, no estamos a uno a veinte mil. Por tanto, esas cantidades obscenas de riqueza acumuladas en pocas manos, pues, evidentemente, un sistema poscapitalista, pues, debe ser mucho más redistributivo. Y yo lo que planteo es que esta redistribución no se haga de un modo, digamos, por real decreto, ni que esté legitimado el Gobierno que haga el real decreto, sino que se haga a través de un proceso popular de participación democrática, de debate democrático sobre el nivel de desigualdad económica que estamos dispuestos a tolerar como sociedad. Y a partir de aquí, pues, que se haga un referéndum en que la gente decida, pues, qué tipo de desigualdad quiere en su sociedad. Esto con algunas, digamos, con la… ya se ha concretado, ya se ha puesto en práctica ensayos de este tipo, alguno reciente y fallido, como ahora recordaré. Yo aquí os he puesto una imagen de uno que se realizó en el 2008 en Bolivia, que no es directamente sobre nivel de riqueza, pero, bueno, tiene mucho que ver, que es sobre el reparto de la tierra. En Bolivia en el 2008 se hizo un referéndum en que la gente debía votar si quería que el límite máximo de hectáreas por, digamos, de los terratenientes, los propietarios de tierras, vaya, fuera de 5.000 hectáreas o de 10.000. Bueno, pues, la mayoría de la población prefirió, pues, que no acumular tanta tierra en pocas manos y votó por solo 5.000 hectáreas. En Suiza, lo sabéis, creo, pues, ha habido dos referéndums de este tipo. Hubo uno en marzo de este año y en marzo de este año, pues, se planteó limitar los bonos, los pluses a los banqueros y, afortunadamente, pues, salió que sí, que se limitaban las bonificaciones a los banqueros. El 68% de la población votó por limitar esos beneficios extras para los banqueros, pero, en cambio, pues, tuvimos, digamos, una ducha de agua fría, pues, hace muy poco, ¿no?, a finales de noviembre, en que la iniciativa de las juventudes socialistas de, decir, no ponerse con la riqueza, solo con los sueldos, de decir, bueno, pues, proponemos que quien gane más en este país, en Suiza, pues, solo pueda ganar 12 veces más que quien gana menos, pues, fue una propuesta que, digamos, la mayoría del electorado votó en contra. Hay que decir que todos los partidos políticos, excepto los que propusieron la propuesta, estaban radicalmente en contra, que utilizaron, lógicamente, el argumento del miedo, pues, que las empresas marcharían de Suiza, que no invertirían, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que el 2014, el año que viene, vuelven a, en Suiza, vuelven a votar y, esta vez, votan por conseguir una renta básica mensual, individual. Veremos lo que sucede. En cualquier caso, la propuesta de democracia cooperativa es una propuesta de democracia económica, como tal, pues, considera que las principales decisiones económicas deben ser tomadas por toda la ciudadanía y, por tanto, nos incumbe a todos y todas decidir qué nivel de distribución de la riqueza queremos. Y, por tanto, después de un proceso participativo, pues, pienso que será importante, pues, votar, decidir cuál es nuestro baremo de desigualdad social que estamos dispuestos a tolerar, a justificar, bien sea por razones de herencia, de talento, de eficacia, lo que sea. Y aquí podemos llegar a sociedades en que, no lo creo, en que todo el mundo diga, pues, todo el mundo debe tener el mismo nivel de riqueza, podría ser, si la mayoría lo prefiere, o unos niveles de desigualdad que seguro, 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 que no serán tan obscenos como los actuales. Pero, junto a la redistribución de la riqueza, debemos hablar también de la redistribución de los trabajos. Y veréis que me refiero a trabajos en plural, pues, por tanto, me refiero a lo que consideramos trabajo productivo, al trabajo, digamos, en la oficina, en la fábrica, al trabajo asalariado, pero también me refiero, pues, al trabajo reproductivo, al trabajo de los cuidados, mayoritariamente ejercido en esos momentos por mujeres, invisibilizado, etcétera, y también al trabajo voluntario, al trabajo formativo, al trabajo activista, que hacen muchas, muchas personas y que no está remunerado. Por tanto, tenemos que hablar de trabajos y debemos redistribuirlos. Hay que redistribuir la riqueza y hay que redistribuir los trabajos necesarios para producir esta riqueza. Y eso podría tener dos grandes subapartados. Uno sería la reducción de la jornada laboral productiva y también la autoorganización dentro de las empresas de esta jornada laboral, pues, de acuerdo con las necesidades de la misma producción, pero también de los trabajadores. Por tanto, por qué no imaginarnos, pues, hay quien decide, pues, tener un año sabático para viajar o para formarse o para lo que sea o para cuidar a otras personas y luego acumula, es decir, todos a lo largo de nuestra vida productiva, pues, tendríamos unos miles de horas productivas para hacer y a partir de aquí, pues, podríamos cada uno armar su jornada a lo largo de su vida. Hay quien calcula que, bueno, Keynes, por ejemplo, el gran economista de los años 30, 40, pues, él decía que a principios del siglo XXI trabajando 15 horas habría suficiente, habría suficiente para poder mantener, pues, que, bueno, todo el mundo tuviera las necesidades cubiertas, viviera cómodamente, etcétera. Hay un estudio actual de la New Economic Foundation que propone la semana laboral de 21 horas. Yo no tengo ni idea, es decir, no sé si son 15, son 21. Más bien me inclino a pensar que teniendo en cuenta que tendremos problemas de escasez de tecnología por falta de recursos minerales y energéticos, pues, bueno, pues, no será tan fácil acortar drásticamente la jornada laboral, al menos una primera fase, pero probablemente podríamos hablar de jornadas de 30 horas. Eso por una parte y por la otra, pues, bueno, diluir, hacer desaparecer la frontera, la división social del trabajo entre un trabajo asalariado, básicamente realizado por los hombres, y un trabajo doméstico y de los cuidados invisibilizado, menos valorado, realizado fundamentalmente por las mujeres, y, por tanto, la necesidad de valorizar el trabajo doméstico y de los cuidados para ir consiguiendo, para conseguir su reparto equitativo entre hombres y mujeres. ¿Qué, cómo se hace esto? Pues, bueno, pues, se puede hacer o se debe hacer, por una parte, reconociendo el trabajo reproductivo, por ejemplo, pues, haciendo que aparezca en la contabilidad nacional, es decir, que se pueda cuantificar. De hecho, desde el año 95, la comunidad internacional se comprometió, en la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer en Pekín, a reconocer el trabajo no remunerado y incluirlo en las cuentas satélites de cada país, una cosa que no se ha hecho. Pues, bueno, pues, reconocerlo en los indicadores del país, que probablemente no tendría que ser un Producto Interior Bruto, que no nos sirve, porque es un indicador que junta bienes con males, con males económicos, por decirlo así, pero en otro indicador alternativo del bienestar y la riqueza del país, pues, cabría, se tendría que incluir el trabajo de los cuidados, pero también la Constitución, naturalmente, la nueva Constitución de este sistema se tendría que alvar de todos los trabajos, es decir, que todos son igualmente importantes y que todas las personas tienen el derecho y el deber de participar en todo ese tipo de trabajos. Y, evidentemente, otra segunda medida muy importante sería revalorizar económicamente el trabajo reproductivo en la esfera mercantil. Es decir, no nos engañemos, en la medida que el trabajo reproductivo que se hace en la esfera mercantil, pues, además, se gane más, se cobre más, posiblemente los hombres tendremos más interés en participar en él y, por tanto, será una medida también para ir ganando prestigio este trabajo e ir distribuyéndolo equitativamente entre hombres y mujeres. En tercer lugar, otra característica importante sería intentar superar la falsa dicotomía entre este debate, entre lo que es el mercado y lo que es el plan. Economías de mercado, economías planificadas. Bueno, pues, la realidad es que la mayoría de economías tienen componentes de mercado y que mercados hay de muchos tipos y tienen componentes de plan y todo el mundo planifica, las empresas también planifican, no pasa nada. Y el mercado, pues, hay mercados que son más nocivos que otros. No es lo mismo el mercado de valores de alimentación de la Bolsa de Chicago, pues, que el mercado artesanal en una plaza de Donosti. Por tanto, yo creo que tenemos que afinar más y hablar de qué tipo de mercado y qué tipo de planificación queremos y encontrar un óptimo entre ambos mecanismos de asignación de recursos. Entonces, yo propongo un mercado de bienes y servicios regulado, no libre, regulado. ¿Y cómo? Regulado, pues, con criterios ecosociales, es decir, criterios de calidad ecológica y social de las empresas y de los bienes y servicios que producen estas empresas. Y regulado, ¿cómo? Pues, mediante normas, mediante bonificaciones, o los productos que sean interesantes de un modo ecosocial y, en cambio, con bonificaciones y exenciones y con penalizaciones para aquellos productos que no sean, digamos, del todo nocivos para prohibirlos, pero que no sean recomendables. Y, en segundo lugar, pues, mecanismos de planificación democrática y mecanismos de planificación democrática de abajo a arriba, como existen, ¿eh? Como existen, pues, a nivel municipal, pues, en muchas ciudades del mundo, en más de 250 ciudades del mundo, que realizan presupuestos participativos en sus municipios y en algunas pequeñas regiones, o como existen, por ejemplo, pues, a un nivel mucho mayor, pues, en la India, en el estado de Kerala, en un estado de, digamos, si no recuerdo mal, de 25 millones de personas, donde 3 millones, desde el año 96, participan en un proceso que llaman de planificación democrática y descentralizada, por el cual, pues, asignan democráticamente, mediante debates, mediante asambleas, pues, entre un 35 y un 40 % del presupuesto nacional. Y, por tanto, esas experiencias de planificación democrática de abajo a arriba existen tanto a nivel municipal como a nivel, digamos, ya estatal, en el sentido de un estado federal como de India. Y, por tanto, pues, imaginarse que hay procesos participativos para elaborar los grandes ítems, los grandes elementos de los planes económicos, no el detalle, pero sí, pues, hacia dónde queremos incentivar, promover las inversiones, pues, qué tipo de crecimiento queremos, etcétera. Que eso pueda ser debatido, decidido democráticamente por toda la ciudadanía y que estos planes sean obligatorios de ejecución para la Administración y las empresas públicas que dependan de esta Administración y que sean indicativos para el resto de las empresas. Por tanto, una mezcla de mercado y plan, como podemos recordar muchos ejemplos de planificación indicativa, pues, que existieron en Francia o en Holanda, pues, al final de la Segunda Guerra Mundial o de mercados socialmente regulados antes del neoliberalismo. Y, junto con ello, a nivel micro, digamos, una democratización de las empresas. Es decir, la democracia económica tiene una vertiente de democratización de la riqueza y de los trabajos, de participar democráticamente en la asignación de los grandes recursos a través de los presupuestos participativos, locales, regionales, estatales, pero también tiene que llegar a las empresas. Y, por tanto, podemos imaginaros una economía plural donde existe una pluralidad de regímenes de propiedad y de gestión de las empresas, porque, básicamente, tendríamos empresas de tres tipos. Empresas que serían de propiedad pública, pero de gestión cooperativa. Es decir, la titularidad corresponde a los municipios, corresponde al Estado, corresponde a las Administraciones regionales, pero su gestión es realizada de forma cooperativa por las personas que trabajan en las mismas y pagan un impuesto a la sociedad por usar unos activos que no le pertenecen, sino que pertenecen colectivamente. Eso podrían ser las empresas que tienen más de 20 trabajadores, que, por tanto, son empresas ya de una cierta dimensión. En Porto Alegre, por ejemplo, además de los presupuestos participativos, pues existen toda una serie de cooperativas, de empresas municipales, de agua, de autobuses, de reciclaje, que son empresas municipales, pero tienen la gestión cooperativa de ese tipo que me estoy refiriendo ahora. Y junto con esas empresas públicas cooperativas, que serían la mayoría de empresas públicas, tendríamos unas empresas públicas estratégicas. Es decir, que producen unos bienes y servicios que son vitales para la sociedad, pongamos energía, pongamos finanzas, y que son gestionadas, por tanto, no únicamente por los trabajadores, sino por representantes de los trabajadores, de los usuarios o consumidores, y también de la Administración. También tenemos ejemplos de este tipo. En California, por ejemplo, hay la SMUT, que es una empresa eléctrica de Sacramento, que abastece de electricidad a un millón y medio de hogares y que todos los hogares eligen democráticamente a su Consejo de Administración. Por tanto, sistemas de este tipo que combinan una propiedad colectiva, pero no una gestión a través de burócratas, sino a través de los trabajadores, de los usuarios, son posibles, se están haciendo en varios lugares del mundo en esos momentos. Y a su lado, al lado de estas empresas públicas o cooperativas o estratégicas, imaginaros, pues, empresas privadas, ¿por qué no?, pero pequeñas, pequeñas y medianas empresas, hasta 20 trabajadores, que pueden ser sociedades limitadas, que pueden ser sociedades civiles privadas, que pueden ser cooperativas. Por tanto, una economía plural, pero básicamente, digamos, con un componente cooperativo muy importante. Y, en quinto lugar, una de las tareas urgentísimas de un nuevo modelo de sociedad, de un nuevo modelo de economía, tiene que ser la reconversión ecológica de la producción, de la distribución y del consumo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de vivir bien toda la pobreza, toda la población, resituando nuestra huella ecológica por debajo de la biocapacidad. Es decir, en estos momentos, consumimos por encima, claramente, de nuestros recursos. Si todo el mundo consumiera como nosotros, pues, ya se dice que necesitaríamos dos o tres planetas tierra. Y, por tanto, está claro que debemos ser más eficientes y debemos satisfacer nuestras necesidades, pues, de un modo más austero. Y, por tanto, objetivo vivir bien toda la población, pero con menos recursos materiales. ¿Eso qué quiere decir? Pues, quiere decir hacer cosas de un modo diferente, quiere decir hacer cosas, hacer más cosas, por una parte, y quiere decir hacer menos cosas, por otra. Si queréis, lo que en otra versión se puede llamar decrecimiento, o la teoría del decrecimiento, pero con distintos matices. ¿Qué quiere decir hacer diferente? Pues, quiere decir que esa reconversión ecológica de los procesos productivos, quiere decir, pues, que hay que instaurar una serie de mecanismos, por ejemplo, de responsabilidad ampliada del productor, en lo que se llama el empresario, la empresa, tiene la obligación de cuidar por la limpieza, por decirlo así, ecológica, del proceso productivo, desde la utilización de los recursos, de las materias primas, hasta los residuos. Es responsable de todo el ciclo de vida del producto, y, por tanto, no puede abandonarlo en canteras al inicio o en vertederos al final. Del mismo modo, pues, que hay que poner incentivos a la perdurabilidad de los bienes y servicios, o lo que es lo mismo, pues, prohibir lo que se llama la obsolescencia programada de los productos. Es decir, no puede ser que, primero tener bombillas, pues, que duran 100 años, tengamos bombillas que se fabrican para que solo duren seis meses. No puede ser que una lavadora, pues, nos la fabriquen para que dure cinco años cuando podría fabricar, cuando podría durar 50. Eso no puede ser. Por tanto, hacer diferente quiere decir hacer este tipo de cambios. Del mismo modo, que debemos hacer más por otra parte. Es decir, hay una esfera de la producción de los bienes y servicios que debe crecer. ¿Qué esfera debe crecer? Pues, bueno, sectores de actividad vinculados, por una parte, a los cuidados de la naturaleza, a nuevas fuentes energéticas, a la regeneración forestal, etcétera, etcétera, y también a los cuidados de las personas e incluso de los objetos para que duren más. Y, del mismo modo, pues, también tenemos que hacer menos. Es decir, hay sectores que los reconvertimos o son imposibles de reconvertir, los suprimimos directamente. Es decir, los centrales nucleares, pues, la nuclear, pues, no se puede reconvertir. hay que cerrarlas directamente. Del mismo modo, las industrias de armamento, pues, hay que reconvertirlas en su inmensa mayoría o hay que cerrarlas directamente. En todo caso, tenemos que ver qué proceso hacemos para que las personas que trabajan en esas industrias, pues, puedan, digamos, tener, digamos, una renta hasta que encuentren un nuevo empleo. Pero, por tanto, la reconversión ecológica de la economía, es decir, hacer distinto, hacer crecer ciertos sectores de la economía y hacer decrecer otros. Y aquí os he puesto un ejemplo interesante de responsabilidad ampliada del productor a nivel de ciudad. Es decir, esa imagen que vemos aquí es una ciudad de Dinamarca, es la ciudad de Calomburg, que tiene 16.000 habitantes, está en la costa norte, es una ciudad portuaria. Y, bueno, aquí vemos un esquema. Esa ciudad se distingue por tener la central eléctrica de carbón más importante de Dinamarca. Aparte, tiene una refinería de petróleo, por tanto, ya vemos que tiene actividades altamente contaminantes, pero también tiene una zona rural, tiene una ciudad y lo que han conseguido, y aquí tenemos tiempo, pero aquí se explica en estos ciclos, es que, digamos, lo que es residuo, en lo que es residuo calórico o material de una industria sea materia prima para otra. Lo que es residuo, por ejemplo, energético, pues es calefacción para los hogares de la ciudad, de tal modo que prácticamente no hay residuo dentro de la ciudad de Calomburg. Es decir, han creado un ecosistema, lo que llaman una simbiosis industrial con la ciudad también, en que todo se utiliza. Bueno, pues esas cosas en algunos sitios se están haciendo, es posible replicarlas y generalizarlas. Y, en sexto lugar, debemos democratizar el dinero y democratizar el sistema financiero. En estos momentos, el 95% del dinero que está en circulación es lo que se llama dinero bancario, es decir, el dinero no lo produce el Banco Central Europeo, sino que lo producen directamente los bancos, es decir, cuando vamos a pedir un crédito, pues hacen una anotación contable, porque ese dinero no lo tienen, hacen una anotación contable y crean artificialmente ese dinero. Y, por tanto, en esos momentos hemos, digamos, los Estados han delegado a los bancos la capacidad de generar dinero y, por tanto, de enriquecerse y de dictar por dónde debe crecer la economía a través de los créditos y, encima, si permiten cobrar los intereses por un dinero que acaban de fabricar ellos. Por tanto, no puede ser, es decir, debemos restituir el dinero como un bien público, debemos democratizar el dinero y, por tanto, el dinero pues lo debe hacer la comunidad, sea en forma estatal o sea en forma comunitaria y debe adoptar también un formato digital, es decir, de dinero electrónico tipo tarjeta que nos permita combatir la corrupción en la medida que sabemos a través del dinero electrónico pues qué pagos se realizan, a quién y en qué concepto. Y el dinero pensando no en una moneda única sino pensando en un ecosistema monetario, es decir, en una moneda nacional complementaria complementada con monedas regionales y locales que en estos momentos pues a cada crisis económica desde el 29 hasta ahora están surgiendo multitud de experiencias en monedas locales y monedas regionales, creo que aquí en Iparralde tenéis el Eusco, por ejemplo, o tienen el Eusco que se está implantando, pues bueno, podemos decir que están surgiendo centenares de monedas locales y regionales que lo que hacen es activar e incentivar el desarrollo local e impedir que la riqueza salga de sus territorios y de sus localidades. Pues bueno, pues se trata de no pensar en una sola moneda sino en un ecosistema monetario donde haya monedas locales y regionales por una parte, una moneda nacional y luego una moneda que sería también una unidad contable entre países, como en estos momentos puede ser el Sucre a nivel de la alianza bolivariana que agrupa varios países de América Latina. Un sistema financiero pues donde el interés prácticamente haya desaparecido, es decir, el dinero no genera dinero, lo que genera riqueza es el trabajo y por tanto el interés lo único que hace es un incentivo para seguir creciendo la producción indefinidamente, por tanto, excepto algún caso concreto el dinero pues digamos no puede devengar ningún interés y eso que os puede parecer o puede parecer tal vez pues una cosa imposible pues tenemos experiencias de cooperativas de crédito que funcionan sin interés por tanto también se está realizando esto, es factible. Hay que clausurar las bolsas de valores que en esos momentos el 95% de los valores que se intercambian en una bolsa son puramente especulativos no van a economía productiva y en cambio lo que tenemos que hacer es crear fondos públicos de inversión de capital que a través de una planificación democrática pues decidamos para qué los invertimos ¿de dónde saldrían esos fondos públicos? pues de esa mayoría de empresas de titularidad pública sea municipal regional o estatal pero de gestión cooperativa es decir los colectivos de trabajadores que digamos trabajan en una empresa que son los gestores de esta empresa pues pagan nos pagan a la sociedad un impuesto un arrendamiento por utilizar esa maquinaria esa oficina ese activo por utilizarlo ese impuesto va a nutrir va a crear este fondo público de inversión de capital que luego a través de cooperativas de crédito pues se distribuye de un modo democrático con criterios sociales de acuerdo a unos planes que democráticamente hemos decidido y por tanto evidentemente las entidades financieras deben ser empresas públicas estratégicas por tanto la eliminación de la banca privada de la banca capitalista tal como la conocemos todo esto a nivel territorial pues nos nos hace tener que pensar en sociedades más localizadas menos globalizadas más localizadas de lo que conocemos en esos momentos en donde la escala humana pues es un valor fundamental ¿y por qué es un valor fundamental la escala humana? pues bueno porque en primer lugar la democracia en un sentido sustantivo solo es posible a escala humana no es posible no existen imperios democráticos es decir es más fácil realizar la democracia a nivel de pequeña a nivel de localidad a nivel de pequeño pueblo de pequeña nación que no a través de gran en gran estado o gran gran imperio por tanto escala humana en un sentido político pero también en un sentido económico es decir sabemos que vamos hacia un colapso energético que cada vez dispondremos de menos petróleo para poder permitirnos pues tener en nuestras mesas pues kibis de Nueva Zelanda y espárragos de Perú por tanto pues bueno pues una economía pues que no es autártica pero sí que con una dosis importante de soberanía alimentaria de productos producidos localmente y por tanto con menos gastos energéticos etcétera y además de la escala humana pues con unos principios democráticos muy claros de subsidiariedad y de confederación es decir no dejemos que nadie no se vea afectado por sus errores o sea que nadie que se no dejemos que nadie que no se vea afectado por sus errores ejerza un poder con el que equivocarse es decir por tanto la decisión pues corresponde al nivel en que en que se ve en que hay los afectados y por tanto las articulaciones de poder siempre van del nivel más cercano al nivel más lejano y por tanto una idea confederal una idea de subsidiariedad en la en la vida política y económica y a nivel también político pues imaginaros una democracia participativa inclusiva donde prima la democracia directa sobre la democracia representativa que yo no le llamaría representativa sino en esos momentos puramente delegativa es decir delegamos en unas élites políticas cada cuatro años pues a quien a quien digamos a quien dejamos que nos mande pues bueno pues un sistema democrático debe tener unas dosis importantes de democracia directa junto a unas dosis también de democracia representativa no tanto delegativa como representativa y por lo que respecta a la democracia directa pues podemos decir que digamos la primera la ciudadanía debe primar por encima de sus representantes en qué sentido pues a la hora de crear y aprobar leyes a la hora de corregir a los representantes y a las leyes que hayan podido hacer a la hora de poder destituir también a los representantes que no cumplan con los compromisos electorales a la hora de gestionar los servicios públicos que pueden ser gestionados o cogestionados por la ciudadanía y por tanto aquí tenemos diferentes mecanismos en referendos vinculantes de iniciativa popular leyes de iniciativa popular la referendo referendos de revocación de mandatos y al mismo tiempo esa democracia directa individual en que cada persona pues vota digamos en referendos tiene que complementarse y eso liga con lo que antes os contaba de sociedades más localizadas donde el nivel local donde la comunidad tenga más importancia que ahora pues en decisiones en democracia directa comunitaria es decir descentralizar los servicios y las decisiones al nivel más bajo posible y por tanto imaginarse ir construyendo barrios con los máximos poderes pues pongamos tres mil personas máximo por tanto que es posible incluso hacer asambleas en que la gente pueda discutir y decidir y eso como os comentaba pues en sociedades complejas como las que vivimos pues complementado como una democracia representativa eso sí representativa no como ahora con una representación que sea fiel a los representados que sea más inclusiva que tengan en cuenta más intereses que los de ahora y que sea controlada también por los representados por tanto eso que quiere decir pues medidas para ampliar los participantes en el sistema político grupos sociales que ahora no participan los migrantes personas mayores de 16 años y menores de 18 pues los niños y niñas de 6 a 15 años aquí os he puesto una experiencia muy interesante que tiene lugar en México pero también en algún otro país de América Latina que son consultas nacionales de infancia donde los niños y niñas antes de las elecciones generales de los adultos pues también votan y explican nos cuentan sus prioridades que consideran que ellos es importante para sus necesidades ampliar los intereses representados porque no imaginar los parlamentos donde hay también un representante del mundo nombrado pongamos por las Naciones Unidas que recuerda a los parlamentarios y parlamentarias antes de una votación decir oigan ustedes voten pero tengan en cuenta que eso que están votando pues puede perjudicar a un país vecino o al globo o a la biosfera y porque no imaginar un representante también de la naturaleza y de las generaciones futuras en Hungría por ejemplo hay un defensor del pueblo de la naturaleza de las generaciones futuras y ya existe y se encarga de hacer informes a las leyes que él considera que pueden afectar a las generaciones venideras pues por qué no incorporar por ejemplo estas propuestas en un sistema político y por tanto democratizarlo más por qué no imaginar los foros digitales donde la ciudadanía interviene y opina sobre leyes antes de que sean probadas por qué no imaginarnos por ejemplo pues cámaras en donde la mitad de la representación digamos de los señores diputados y diputadas provengan de formaciones políticas sean coaliciones electorales o partidos políticos pero la otra mitad provenga de asociaciones que también tengan sus procesos democráticos y por tanto pues estén representadas las asociaciones empresariales sindicales ecologistas culturales pues yo creo que peor digamos de lo que funciona en nuestros parlamentos hoy en día no pasaría pues tendríamos más intereses y más puntos de vista representados y naturalmente pues cambiar esa relación delegativa entre el político y la ciudadanía por un vínculo realmente representativo pues como pues con un voto imperativo en determinados temas que son compromisos electorales con las limitaciones de mandato con posibilidades de revocación con el derecho de acceso a la información de todos los actos administrativos etcétera y yo afirmo en el libro que esa sociedad es posible no digo que sea probable es posible porque cada una de las cosas esas que así muy rápidamente os he explicado que son un pequeño abstracto de la propuesta de ecodemocracia cooperativa que hago en el libro pues cada una de esas cosas está referenciada en algún lugar del mundo es decir yo creo que prácticamente no me invento nada todo lo que os he dicho pues hay algún sitio donde se está haciendo y de hecho dedico el último capítulo del libro lo titulo topías no utopías sino topías sin la u porque digo bueno aquí me dedico a exponer más de 50 tipos de contra instituciones instituciones alternativas pues que están realizando estas propuestas democráticas estas propuestas políticas económicas que todas juntas podrían armar este nuevo sistema poscapitalista por tanto esta sociedad es posible porque ya la estamos creando porque la revocación de los representantes electos es el recall de algunos estados norteamericanos porque las formas de democracia directa ya se llevan a cabo en países como Suiza o Italia etcétera etcétera y ahora pasamos al último para ir terminando al último punto al décimo que sería otro capítulo del libro que lo dedico pues a esbozar ideas para una estrategia una estrategia para llegar a esta sociedad poscapitalista que llamo ecodemocracia cooperativa y empiezo afirmando lo que antes comentaba Miquel en su presentación que bueno a mi modo de entender las izquierdas por decirlo por llamar izquierdas pues a todas las personas y organizaciones que estamos en contra del sistema económico político actual y por un sistema que sea más más justo más democrático más solidario yo diría que tenemos tres grandes déficits de credibilidad es decir si el sistema en este contexto de crisis aguanta es más bien por nuestro descrédito no tanto por su fortaleza y ese descrédito proviene de un descrédito un déficit de proyecto un déficit de ética un déficit de eficacia de proyecto ¿por qué? porque las personas somos en el fondo muy conservadoras y no nos arriesgamos a un mundo diferente mucho mejor por muy posible que nos digan qué es si no nos explican un poco de qué va la cosa y nos dan ciertas entre comillas garantías que puede funcionar y por tanto desde ese punto de vista pienso que propuestas como esta que hago como otras que puedan ser mejores pues es muy importante porque si no hay proyecto no hay horizonte no habrá movilización en segundo lugar un déficit de ética que muchas veces es a pesar de la honradez de muchos militantes evidentemente de izquierdas pero en general pues la ciudadanía percibe como aquello que se llama izquierda pues es tan corrupto como aquello que tradicionalmente era la derecha y en tercer lugar y en tercer lugar un déficit de eficacia es decir está muy bien todo lo que propones pero si eso no funciona si eso no no conseguimos victorias si no vamos avanzando pues yo no me movilizo y por tanto yo diría que estos déficits pues nos impiden nos impiden avanzar y hacen que las ideas de transformación social estén un poco en este laberinto que una situación tan crítica como las encontramos pues podemos decir que ni así las izquierdas pues están precisamente digamos bollantes entonces hago una propuesta en el libro que la denomino de empoderamiento popular teniendo presente en primer lugar que no hay recetas ni manuales de cómo cambiar pues la situación política y económica vigente y teniendo presente que tenemos que hacer estrategias que no sean adaptativas a la sociedad actual sino precisamente modificativas de la tendencia es decir que nos conduzcan a una sociedad distinta y propongo tres vías complementarias es decir vengo a decir hemos probado estrategias de cambio que se han basado exclusivamente en crear poderes no estatales es decir vamos a crear islas alternativas economía social y solidaria centros sociales ocupados experiencias neorurales cooperativas no sé qué y nos vamos a imaginar que esto va a ir creciendo y algún día será mayoritario y cambiaremos digo esto no ha funcionado por sí solo es necesario pero no es suficiente ha habido otra vía históricamente de la transformación social que ha sido decir no es desde la acción directa no violenta pero sí decir lo importante es la reivindicación es la lucha vamos a acabar con ese estado vamos a acabar con este sistema económico y luego ya veremos una vez tomemos el palacio de invierno pues ya ya se andará ya instituemos nuestro sistema y funcionará esto tampoco ha funcionado vemos la vía insurreccional la vía simplemente reivindicativa no ha funcionado por sí sola yo diría es otra vía necesaria pero no es suficiente y en tercer lugar ha habido la apuesta también electoral es decir no vamos a cambiar cambiaremos la sociedad a través de las instituciones por tanto lo importante es ir acumulando fuerzas electorales ir controlando las instituciones en general que nos hemos encontrado porque las instituciones nos han acabado por controlar a nosotros y por tanto es otra vía que por sí sola tampoco ha funcionado yo digo y si probamos de complementar las tres y por tanto son digamos construimos poderes no estatales que ya los estamos construyendo al mismo tiempo nos movilizamos y propongo una estrategia de desobediencia civil masiva no violenta y al mismo tiempo vamos transformando las instituciones desde un determinado punto de vista que ahora muy rápidamente explicaré y por tanto la creación de poderes no estatales pues se trata justamente esto de comenzar a vivir ya como si estuviéramos en la nueva sociedad es decir creando nuevas formas alternativas con nuevos valores de economía de cultura de habitar de relaciones humanas de política no me extenderé en segundo lugar de reivindicar es decir la protesta la rebeldía es más necesaria hoy que nunca desde mi punto de vista podemos ensayar lo que llamamos en nuestra sociedad es la acción directa no violenta no violencia aclarémoslo no es pasividad muchas veces no es ni legalidad no seamos ingenuos es decir la sociedad una sociedad no capitalista pues evidentemente encontrará muchos obstáculos muchas resistencias posiblemente violentas por parte del poder instituido pero una cosa es su estrategia y otra es la nuestra yo creo que en sociedades como las nuestras es más factible cambiar y transformar por métodos de acción directa no violenta como huelgas boicots ocupaciones bloqueos instituciones que controlamos etcétera que no a través de la vía armada y aquí yo me pregunto qué ocurriría cuánto aguantaría un gobierno si una sociedad masivamente se negara al mismo tiempo a pagar impuestos los colectivos de trabajadores que están en empresas y instituciones estratégicas siguieran trabajando pero no para los intereses de quienes les gobiernan sino para los intereses de la ciudadanía y el resto de la ciudadanía estuviéramos en la calle cuántos días aguantaría un régimen pues bueno trabajemos propongo en esta dirección de hecho existe un estudio muy interesante de Erika Chenoweth Erika Chenoweth de la Universidad de Stanford en el 2011 se ha dedicado a analizar cuál ha sido la estrategia que ha funcionado mejor en los conflictos sociales en el mundo desde el 1900 hasta el 2006 y aquí en azul vemos las estrategias no violentas y en rojo vemos las estrategias violentas SACS la primera es éxito la del medio es éxito parcial y la mano derecha es fracaso bien pues podemos ver claramente como las estrategias de acción directa no violenta tienen más porcentaje de éxito que no las estrategias armadas sea a través de la guerrilla sea a través de la insurrección armada y esto desde el 1940 la misma autora Edica ha ido haciéndolo por décadas y podemos comprobar que cada década el azul sigue siendo las luchas no violentas pues tiene más porcentaje de éxito que las luchas armadas o violentas que por tanto dejemos ya de lado el tema ético que también simplemente por una cuestión de eficacia es más probable transformar la sociedad a través de una fuerza que es la fuerza de la no cooperación de la soberanía civil masiva porque en definitiva si hay unos que nos mandan es porque nosotros les obedecemos que no por una estrategia armada que lo sabemos muy bien aparte de problemas de ética está socialmente deslegitible y tercer lugar complementar todo esto intentando transformar las instituciones sin que ellas nos transformen a nosotros por tanto estando dentro pero siguiendo estando en contra del Estado bueno esa insurrección civil no violenta debe forzar la apertura de un proceso constituyente una nueva constitución un nuevo régimen político democrático un nuevo gobierno que tenga el apoyo de nuevas mayorías sociales y cuál sería la función principal de esas nuevas instituciones estatales pues yo creo que tendría dos funciones principales una os la pongo aquí que sería facilitar la transformación social que ya se está haciendo desde abajo por decirlo así no hacerla sino facilitar que se haga dar recursos para que se pueda hacer mejor simplemente pero la transformación social solo se hace desde la misma sociedad no desde el Estado no desde las instituciones y en segundo lugar redistribuir los recursos equitativamente y para ello son necesarias una serie de regulaciones de leyes económicas que solo desde las instituciones se pueden hacer bueno yo diría que esto ya para ir terminando pues nos podríamos imaginar un proceso de transición en dos fases que alternan procesos gradualistas con procesos de ruptura es decir estamos en un capitalismo neoliberal hay unos embriones unos poderes no estatales unas formas alternativas de economía de política de formas de vivir que podríamos decir que son embriones de poscapitalismo de esa economía de esa ecodemocracia cooperativa que yo le llamo pero necesitamos procesos de ruptura es decir procesos destituyentes y constituyentes al mismo tiempo destituyentes de un régimen político caduco el actual y constituyentes de una nueva economía y sociedad que posiblemente no será ya no será aún una sociedad poscapitalista sino una sociedad un capitalismo digamos que intenta salir del neoliberalismo en donde se va facilitando cada vez más que esta esfera azul que sería el poscapitalismo se vaya desarrollando pero que necesitará una segunda ruptura una segunda oleada de movimientos sociales y se protesta social para llegar tal vez en 2030 tal vez en 2040 cuanto antes mejor a una sociedad pues digamos ya no capitalista podemos imaginarnos que esto es muy digamos es imposible yo imposible diría que no simplemente que es difícil pero que vale la pena apostar por ello y para ilustrarlo de otro modo pues bueno vi esta pintada en un barrio de Barcelona me gustó mucho y la reproduzco quien iba a pensar desde lo alto del Coliseo que el imperio romano no era eterno seguro que los romanos imaginaban que aquel imperio eso existiría siempre pues bueno evidentemente como todos los imperios y todas las sociedades pues cayó y vino otro por tanto el capitalismo inevitablemente desaparecerá también la apuesta en todo caso es que venga un tipo de sociedad que sea mejor y no peor que la que conocemos porque también puede venir una sociedad peor y para terminar ahora sí pues he escogido este poema de Pera Casaldáliga un religioso catalán vinculado a la tecnología de la liberación que vive desde los años 60 en el Mato Grosso y que dice nuestra hora se titula dice es tarde pero es nuestra hora es tarde pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer el futuro es tarde pero somos nosotros esta hora tardía es tarde pero es el alba si insistimos un poco muchas gracias aplausos 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 bueno bueno do Jordi den itzaldi iradokitzailea izan du eta honekin bueno ba gure iritziak eta galderak proposatzeko garaia da nolabait bueno gauza asko atera dira eta bidea daukazue bazuzenean egiteko edo enmandizkizuedan paper tsoietan zuen galdera edo iradokizuna marrasteko comentaba que después de la sugerente charla de Jordi es nuestro turno tenéis posibilidades de escribir alguna pregunta en las cartulinas que os hemos distribuido o podéis realizar la pregunta directamente a mano alzada pidiendo el turno dμα dugu dara dira dara eta dara 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 en el cual el rico cada vez era más rico debido a, bueno, porque tenía más manejo en el comercio, en la trata de esclavos, en su tiempo, en todo lo que sea. En la Edad Media lo mismo, había poderosos que tenían sus terrenos, los vendían, es decir, el sistema feudal al fin y al cabo era capitalismo puro y duro también. Hoy actualmente el capitalismo tiene una cosa que yo considero que es muy válida. El ejemplo lo tenemos en dos casos, Bill Gates y los fundadores de Facebook, por ejemplo. Gracias a su iniciativa, gente que no era capitalista, que eran simplemente operarios de una empresa IBM en concreto, han tenido la suerte de crear algo, han ganado muchísimo dinero y ahora son de los más millonarios del mundo. No sería eso, quitar todo ese sistema cooperativismo que tú propones, el quitar esa iniciativa a la gente, porque al fin y al cabo todos somos egoístas, más o menos, pero todos somos egoístas. Y yo no estoy de acuerdo en que no somos competitivos, porque si vamos a ver un partido de fútbol, queremos que nuestro equipo, la Real, gane. Y si vamos a verle al baloncesto, al GBC, queremos que lo gane el guipuzco a básquet. Entonces, no se quita la iniciativa privada de cada uno. Es decir, tú pones el sistema de que haya un límite en la riqueza. Ahora, resulta que yo soy uno que, bueno, me gasto, cobro el sueldo mensual y a los cinco días me lo he gastado. Al final de mes no tengo cero pesetas. Pero hay otro que es como la hormiga, ahorra 100. Al cabo del año tendrá 1.200 y yo seguiré teniendo cero. ¿Tú qué propones? ¿Quitarle a esos 1.200 que ha ido ahorrando para dejárselo en herencia a sus hijos? Mi pregunta es esa. Y si yo tengo un comercio y mi comercio va bien porque vendo pantalones a manta, pues vaqueros, por ejemplo. O cualquier otra prenda que tiene un éxito terrible. He creado con mis 20 empleados. Pero necesito, debido a la demanda que existe, ampliar. No me restringe a mí esa libertad, esa capacidad de crear riqueza. El sistema, ¿qué planteas? ¿Hay alguna pregunta más? Esperemos casi un par de preguntas en un par de turnos. Si es que hay alguno más. Sí, sí, hay dos más. Se plantean dos preguntas más y las contestan. Bueno, a mí un poco me ha parecido, a través de toda la exposición, que ha habido una declaración de intenciones que han ido apareciendo. ¿Qué es lo que yo he 경우? Sí. Gracias. Claro, que ahí está la clave y es lo que pasa siempre, ¿no? Cuando se dice, bueno, ¿y qué hacemos? Y tú has comentado, si todos hiciéramos, bueno, yo lo que creo y lo que estoy viendo es que, por ejemplo, siempre habíamos pensado que en una situación de crisis, cuanto más caña se está dando al pueblo, el pueblo reaccionaría. Y, sin embargo, se habla de atomización, de que la gente está, que no responde. Y, de hecho, tenemos en España, por ejemplo, un Partido Popular que, encima de haber llevado todo este proceso de recortes, que ellos saben, y lo saben muy bien, que son medidas antipopulares, sin embargo, sigue siendo mayoría. Y las encuestas le dan mayoría. Entonces, para mí la pregunta definitiva es cómo o qué hacer para llegar a que la gente sea una mayoría la que empiece a llevar a cabo esas estrategias que ha sido poniendo ahí, ¿no? Esa estrategia de cooperativismo, de reacción no violenta y todo lo demás. ¿Qué hacemos? ¿Qué solución existe a eso? Para mí es la clave. ¿Cómo hacemos cambiar todo esto cuando normalmente esas experiencias existían hace tiempo y existen y se dan, pero siempre son minoría? Entonces, yo, para mí, la pregunta sigue estando en el aire, ¿no? Un poco. Bueno, lo mío era un poco más un comentario que tenía que ver con el tema de la educación, que ya lo había comentado Jordi en alguna otra ocasión, que quizás tenga que pasar una generación para que este cambio sea más evidente. Y sobre todo por el tema, volviendo al tema de la educación, porque a nosotros no se educan para competir. Pero si se educa en la cooperación, digamos que la concepción de la sociedad y del trabajo cambiaría un poco, porque la competencia es el principio también de todas las guerras y quizás también con esto sería el principio de la no guerra. Por lo que respecta a los límites que supuestamente pongo a la iniciativa privada, y así los seres humanos somos competitivos, a ver, yo creo que los seres humanos somos muy plásticos, en el sentido de que somos muy ambiguos, que tenemos partes altruistas y partes egoístas, que a veces, digamos, somos más competitivos, a veces somos más cooperativos. Yo no creo que el ser humano sea, digamos, ni bueno ni malo por naturaleza, pero sí que pienso que la sociedad, como comentaba ella, pues nos moldea, y si continuamente nos está bombardeando en que debemos competir unos con otros, ni que sea a veces con metáforas deportivas, pues evidentemente somos más competitivos que cooperativos. Pero lo cierto es que, digamos, el acto mismo de vivir en sociedad y de existir son actos puramente cooperativos. Y por tanto, yo creo que, digamos, no podemos imaginarnos ni, no podemos construir una hipótesis, como decía antes, ni una sociedad ni para santos ni para demonios. Y por tanto, pues bueno, una sociedad en que la gente tiene a veces motivaciones propias egoístas y a veces las comparte con motivaciones altruistas, y las instituciones públicas y toda la sociedad debe estar diseñada para favorecer que poco a poco, evolutivamente, porque, digamos, los humanos como especies seguimos evolucionando, pues cada vez seamos más cooperativos. Pero admito contigo que en esos momentos tenemos partes, digamos, competitivas muy claras, ¿no? Y que la competencia también en una cierta medida, pues también ayuda al, digamos, al avance social, si es solo en una cierta medida, ¿no? Yo no propongo en la propuesta de la democracia competitiva, yo no propongo que una tienda, pues, digamos, sea empresa pública o sea, digamos, sea obligada a crearse en cooperativa. Yo estoy diciendo que, estoy proponiendo, pues, que aquellas empresas que tengan un cierto nivel, ya no sean microempresas o pequeñas empresas, sino sean ya empresas mayores, pues, esas empresas pasen a ser propiedad pública, propiedad colectiva y de gestión cooperativa. Tú puedes decir, bueno, pero aquí tengo dos problemas. Primer problema, ¿qué incentivo tendrán esos trabajadores? Bueno, pues, el incentivo que tendrán esos trabajadores es el mismo que tiene en esos momentos, pues, una cooperativa privada, en el sentido que sea una empresa pública de gestión cooperativa, quiere decir que los trabajadores y trabajadoras, pues, si tienen beneficios, pues, una vez paguen sus impuestos por el arrendamiento de la empresa que es pública, pues, se los repartirán entre ellos, los dedicarán a causas sociales, los reinvertirán en nuevos proyectos económicos, lo que ellos quieran. Por tanto, digamos, ese incentivo a la eficacia, a la producción, lo sigue manteniendo del mismo modo que, si tienen pérdidas, pues, no será el Estado el que las enjuague, serán ellos mismos los que, digamos, tengan que subir estas pérdidas. Digamos, son empresas de propiedad pública en que los trabajadores las gestión de modo cooperativo. Pueden tener beneficios, se los quedan, pueden tener pérdidas, los asumen, pueden marchar de esta empresa e ir a buscar trabajo en otro sitio, evidentemente. Lo que no pueden hacer nunca es vender esa empresa, porque no es suya, sino que nos pertenece a todos y todas. Por tanto, en ese sentido, yo creo que el incentivo sigue funcionando. Claro, tú antes comentabas que, digamos, yo pienso que hay muchas motivaciones, muchos móviles para la iniciativa económica. Muchas veces solo se alude al lucro, al máximo beneficio económico. Pero realmente las figuras de esos emprendedores, como el que tú citabas de Bill Gates, dejando aparte, digamos, mis serias dudas sobre la bondad del personaje, pero dejémoslo aparte, Bill Gates posiblemente no es un emprendedor porque quiera simplemente ser multimillonario. Es un emprendedor porque es una persona que, digamos, es inquieta tecnológicamente y le gusta continuamente hacer nuevos proyectos. Es decir, se ha comprobado, se ha estudiado que buena parte de la emprendeduría no es para forrarse. Un emprendedor lo que hace cuando termina un proyecto no es ir a vivir en una isla paradisíaca, a disfrutar de su dinero, es emprender un nuevo proyecto. ¿Por qué? Porque la motivación en este caso no es puramente económica, sino de hacer nuevas realizaciones. Por tanto, existen motivaciones distintas a la iniciativa. Una es el lucro, ciertamente, pero bueno, digamos, mi sistema permite el lucro a un cierto nivel. Otra es, digamos, las ganas de emprender nuevos proyectos. Otra es lo que llamamos la emprendeduría social, el resolver problemas sociales, que también existe este tipo de emprendeduría. Y muchas veces la emprendeduría es colectiva, nos hablan mucho de Bill Gates y de otros personajes individuales, pero en el fondo esos son mitos, porque muchas veces está comprobado que los emprendedores, Edison mismo, Edison se dice que patentó más de 100 inventos, pero bueno, es que la mayoría de inventos que patentó Edison era de sus colaboradores y él se los apropió. Por tanto, la mayoría de inventos que tenemos en la humanidad son inventos colectivos y, por tanto, es justo que nos rindan colectivamente, más allá de gratificar a la persona individual que ha participado. Pero yo diría que hoy en día, con un sistema educativo colectivo, con todas las infraestructuras que tenemos, la mayoría de riqueza que producimos es riqueza social y, por tanto, debe ser apropiada en su mayoría socialmente. Coincido contigo que, de hecho, yo no resuelvo la pregunta, es decir, la pregunta es cómo salimos de esa situación, cómo puede ser que, digamos, siempre algunas gentes habíamos imaginado que en una situación como la que nos encontramos, con tasas de paro de pobreza tan grandes, ni más la gente no nos levantaríamos, por decirlo así, y la gente sigue votando al PP por representarlo, digamos, con este partido claramente, pues, ciertamente, yo no tengo la respuesta, yo mismo me hago esta pregunta cada día, por decirlo así, como tú, ¿no? Sí que intuyo que una de las cosas que necesitamos, y eso no deja de ser también, pues, en primer lugar, una intuición y, en segundo lugar, pues, bueno, un objetivo que hay que cumplir, es que yo insisto que creo que necesitamos victorias. Necesitamos victorias, por pequeñas que sean, porque la gente estamos muy, digamos, pensamos que no sirve de nada salir a la calle, pensamos que no sirve de nada luchar, y yo a veces miro con, digamos, pienso que algunas luchas que se están llevando a cabo en estos momentos en distintos sitios del Estado español son ejemplares, y me refiero concretamente a la lucha de las plataformas afectadas y afectadas por las hipotecas. Yo pienso que es una lucha ejemplar, ¿por qué? Porque un poco, digamos, está, a mi modo de entender, plasmando esa estrategia de empoderamiento popular a un nivel micro. Primero, está haciendo pequeñas luchas, o sea, parando desahucios, con lo que está demostrando que la acción colectiva, la fuerza no violenta colectiva, es capaz de resistir un desalojo y un desahucio. Por tanto, está permitiendo a una familia que siga viviendo en su casa, por tanto, digamos, un desahucio parado es una pequeña victoria. En segundo lugar, no se conforma, digamos, con esas pequeñas victorias a cuenta gota, sino que propone una serie de alternativas, incluso con una propuesta, con una recogida de firmas masiva, para conseguir, digamos, cambios legislativos. Pero además, ¿qué hace en algunos casos, como por ejemplo en Cataluña, no sé si en Oskadi, pero también en Andalucía, en Sevilla? Pues se dedica a ocupar pisos vacíos de las cajas y los bancos y hace lo que se llama la obra social de la plataforma de afectados por la hipoteca y realoja a vecinos que no tienen casa en pisos comunes. Pues yo creo que debemos, y es muy difícil, pero debemos pensar estrategias de este tipo, de partir de necesidades muy concretas de la población y de inventarnos sistemas de lucha y de apoyo mutuo, que la gente vea que sirve para algo luchar, que sirve para algo unirse y salir a la calle. Si consiguiéramos esto, yo creo que poquito a poco la misma necesidad y la misma posibilidad de cambiar, tal vez, tal vez, harían que, digamos, el poder se sintiera amenazado. Pero soy de acuerdo contigo que, digamos, la situación es muy complicada y que, bueno, no dejan de ser deseos o brindis al sol. Comparto lo que tú dices, ¿no? Y por lo que tú comentabas, la importancia de la educación, de las nuevas generaciones, ¿no? Sin duda, la educación formal es muy importante, pero teniendo presente que, por una parte, la mayoría de las personas nos socializamos fuera de la educación formal y que tampoco tenemos tiempo para delegar un cambio de sociedad a otras generaciones, porque, como mínimo, por decirlo gráficamente, debemos poner el freno de emergencia a esa locomotora desbocada, que es el capitalismo que nos lleva al precipicio en 30, 40 años, pues debemos imaginarnos formas educativas, pedagógicas, que provengan de la misma acción, es decir, la pedagogía de la acción. Y es por eso que para mí es tan importante la creación ya de nuevas formas de economía, de relaciones humanas, de centros culturales autogestionarios, porque creo que en estos ámbitos de socialización son los ámbitos en donde la gente vamos transformándonos y cambiando nuestra conciencia. Y hay una frase que antes no he citado, para mí muy bonita, de Paulo Freire, que pienso que tiene mucho que ver con eso que estaba comentando, que Freire decía, nadie libera a nadie, nadie se libera solo, los seres humanos solo se liberan en comunión. Es decir, hay gente que me dice, bueno, pero Jordi, pero antes de conseguir el cambio colectivo necesitamos cambiar personalmente. Yo digo, de acuerdo, pero no lo plantees antes y después, porque si nos tenemos que esperar a que cada uno de nosotros cambie personalmente, sea por la educación, por lo que sea, pues eso es imposible. Yo cambio junto con los demás. Si yo cambio cuando estoy luchando en la calle por impedir un desahucio, yo cambio cuando soy una cooperativa de consumo agroecológico, yo cambio cuando voy a charlas como esa, yo cambio cuando ayudo a una familia, no sé qué, eso estoy cambiando. Entonces, digamos, desde las izquierdas debemos pensar marcos de acción que junten el apoyo mutuo, la lucha por conseguir reivindicaciones factibles, porque esos serán no solo los marcos de cambio, son los marcos de cambio de las personas. Cambiaremos dentro de estas relaciones, porque si no, yo creo que es confiarlo todo a una generación que está por venir y que probablemente tendrá las mismas insuficiencias y los mismos problemas que tenemos en esos momentos nosotros y nosotras. ¿Más preguntas? Bueno, yo voy a hacer una. Voy a probar el hueco de... Vamos a ver, parafraseando también, siguiendo lo que en alguna época llamábamos socialismo, en un solo país, ecodemocracia cooperativa en un solo país es posible. Y, bueno, esto vinculándolo también con el déficit de gobernanza global, es decir, que son procesos que habría que vincularlos y están íntimamente relacionados. Democracia global participativa y cooperativa con esa idea política y económica de localización a la que te refieres. Un poquito. Decía que siempre, si hay algún cambio en una sociedad poscapitalista, siempre habrá una primera. Y, por tanto, habrá un momento en que esta primera sociedad pues será distinta, será no capitalista. Y, por tanto, eso es así. ¿Que sea viable a medio plazo que esa sociedad se sostenga si no hay otras sociedades similares? Pues creo que no, que difícilmente será viable. Por tanto, debemos imaginarnos, pues, una situación, en el mejor escenario posible, en que, digamos, hay distintas sociedades en varios países que empiezan a salir del no liberalismo, luego salen del capitalismo y se van coordinando entre ellas, en pugna muchas veces, con, digamos, los imperios hegemónicos. Yo aquí en el libro, bueno, el libro, digamos, lo dedico a Ramón Fernández Durán, que para mí fue, pues, un, bueno, me inspiró en parte de las propuestas que hago en el libro. Y, bueno, él tiene una cita que reproduzco, ¿no?, y que me gustaría leeros, y que él dijo en su libro póstumo, que era la quiebra del capitalismo global, 2000-2030, y eso me sirve también para explicar el 2031 que yo puse, en la medida que el libro quería ser un homenaje a Ramón Fernández Durán, pues, dije, pues, bueno, si Ramón, el capitalismo global, esperemos que quiebra como máximo el 2030, imaginémonos que en el 2031, pues, al menos alguna sociedad en el mundo empieza a ser poscapitalista, ¿de acuerdo? Y Ramón, al final de su libro, dice lo siguiente, y creo que tiene que ver con lo que comentabas, Miquel. Dice, tendremos, por lo tanto, dos escenarios extremos posibles a partir, grosso modo, de 2030. Un colapso caótico, brusco y humanamente brutal o un decrecimiento más suave, ordenado y justo. Lo más probable es una compleja y conflictiva interacción entre ambos, según la situación diferencial de los diferentes territorios y sociedades a escala planetaria. Es decir, diferentes grados de barbaries junto con diferentes grados de socialismos, ecológicos y antipatriarcales, si es que se consiguen hacer realidad. Con toda la amplia gama intermedia que ya hemos resaltado, conviviendo de forma muy complicada entre ellos. Pues, yo diría que me imagino, en el mejor de los escenarios posibles, una situación de este tipo, ¿no? Donde, digamos, pongamos dentro de 20 años conviven algunas sociedades que están saliendo del capitalismo con grandes imperios, posiblemente en una especie de neofeudalismo, en una globalización mucho más regionalizada, donde hay un gran imperio asiático, un imperio norteamericano en más decadencia, y en una situación realmente difícil y conflictiva, pero tal vez el único camino transitable posible y viable, ¿no? Gracias. 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 Gracias.